¡Están llegados en la verga! 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 ¡Quítame la verga tú, güey! ¡Me quitas, por favor! ¡Me quitas! ¡Mira! ¡Te controlan! ¡Te quitan las cosas! ¡Te vienen escondido de la casa! ¡No te controlan! ¡No te van a quitar las cosas! ¡Y no te van a quitar las cosas! ¡Te están dando la oportunidad ahí! ¡Y se están cortando bien! ¡Tú! 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 ¡Pruco! ¡No hacerse? ¿Se quiere decir o qué? 50% ¡Ya es que les está la mía prophecy! ¡No te dan una oportunidad! ¡Te están dando una pinche oportunidad! ¿No es la que se llama? ¿Es que se va de esto? ¡Es que se... A mí un niño. ¡No! Gracias.